Hola a todos soy Daniel Kaze y en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo de nuestra sección videojuegando y en esta vez he decidido jugar un juego que mi amigo Crixo recientemente me ha indicado se trata de Hex, es una especie de trading card game muy parecido a otros juegos como Magic en este caso es muy parecido a Magic y esta vez ya he jugado un poco y bueno estoy haciendo lo que es aquí la campaña que funciona mucho como una especie de MMO contra trading card game bueno en la parte MMO sería esta de que estoy jugando una especie más morra y me va a tocar enfrentarme contra este tipo de aquí el anarquista psicótico bueno iniciemos el combate esperemos que no se cuelgue mi compu si no mal recuerdo el anarquista psicótico su skill es el causarme uno de daño por cada carga que tiene que estas de aquí abajo de mi nombre son las cargas y veamos que sucede mejor cambiemos a otra mano este está mejor muy bien como les dije esto se juega muy parecido a Magic en esta ocasión el oponente ha decidido empezar primero y como ven se ha recargado uno de los recursos y bueno yo también puesto un recurso y me permite invocar un una tropa y que sería este robotcito de aquí que además su efecto es darme una carga la que aquí existen los que son los héroes como es este tipo de aquí Bertrand Cuervo Morro él su skill es que cada tres cargas me da un robot o bueno aquí se llaman artefactos miren yo utilizo su skill y me causó uno de daño este de aquí es la vida bueno veamos a ver que me viene los recursos no necesito ahora creo que se trabó todo ah no y ahí ya regreso y bueno está bien, está bien ya pongamos un recurso este me da tres y miren aquí utilizo la skill de mi héroe y he creado uno de estos un robot obrero su skill es ser defensivo no puede atacar así que vamos a la fase de batalla y atacaré con el robot de carga que sí puede atacar ah, cuando convocan una criatura esta viene con algo llamado penumbra y no puede atacar en el turno invocado y me acaban de utilizar una carta y destruyeron a mi criatura bueno bueno acabo de descubrir algo interesante si aplasta F10 el Camtasia se cierra bueno, graba el archivo y F10 es para pasar el turno aquí pero bueno continuemos después de ese percance esperemos que pueda ganar que raro no está convocando nada no sé, me está dando mala espina muy bien pongamos este un zafiro y caridad carmesí si pongamos caridad carmesí y esta me da un par de recursos más así que pongamos a este de aquí y su efecto es robar otra carta o otro recurso bueno y procuraré no aplastar F10 bien, muy bien está acumulando muchos recursos me hizo otro de daño y oh ah el efecto aplastar quiere decir que puede atravesar a a mis unidades y causarme daño a mi o sea el daño no se bloquea por mis unidades bueno creo que es así no estoy muy seguro otro recurso bueno robamos más cartitas utilicemos este otro más robo otra carta está decente bueno veamos qué me va a hacer no no atacó sabe que puedo destruirlo estos son sus puntos de ataque y sus puntos de vida si una unidad claro se queda sin puntos de vida pues chao unidad bueno mandemos el Saffir Ains y voy a utilizar esta para yo robar dos cartas ahí va ahí va está bien bueno voy a atacar con una porque ya me está haciendo mucho daño este joven creo que no se quiere defender no no se defendió dos de daño bueno aunque sea dos de daño creo que se trabó mi juego miércoles ya ya no 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 Bueno, veamos Más recursos sigue acumulando Y otro de daño para mí ¿Qué hace? Esto se va a poner feo Esto se puso feo Dejar que me ataque Dejaré que me ataque Dejaré que me ataque Todavía puedo recuperarme Bueno, tenemos la misma cantidad de vida Bueno, todo depende de la siguiente carta Que no era esa la que quería No voy a atacar con estos dos Yo también le voy a empezar a hacer daño A menos que se defienda Que es normalizo Lo problemático de esta es que tiende a volar Y como mis unidades son terrestres Estoy jodido Pero no me quiso atacar No era la carta que quería Pero... Ahí vamos No, creo que no hay nada que hacer A menos que... No, mierda Me confundí Bueno, todo puede suceder ahora Creo que está defendiéndose mucho Otro con aplastar Esto se va a poner feo Bueno, tengo varias unidades Eso me da bastante victoria A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Robando joven Perfecto Bueno Pongamos un sáfiro Y... Un obrero Listo A ver, ¿qué hago? Bueno, puedo convocar a este Que mientras más enanos O los otros tengan Tiene menor costo Y voy a utilizar La skill de este Para robar una carta Que es un recurso Se va a atacar Voy a seguir defendiéndome Siento que Tal vez es mala idea Atacar por ahora Aunque él va a acumular Más monstruos Con aplastar Y me va a hacer pedazos Como ese Bueno, no lo tiene Aplastar Pero Siento que algo Me va a hacer No Perdón A ver, veamos Veamos, veamos Ah, este es bueno Acá se gusta Acá se gusta Y un recursimi Robemos una carta Otro recurso Ah, prosigamos Todavía puedo Defenderme bien A menos Que tenga una carta Que estoy pensando Que pueda tener Ahí sí Me parte la mandarina En gajos Skill Me baja uno No me ataca Ahora este robotsito Es muy al azar Causa uno de daño Al empezar mi turno Y le causa a él Bien Ah, me gusta jugar mucho Con la suerte Eh, otro pajarito Y robamos otra carta Con la skill de este Que ya no me cuesta nada Porque el costo de robo Y perfecto Señores Hermosa Tengo tres de estos pajaritos Así que Atacar o no atacar Ataquemos Ay, no Ay, se me perdió el mouse Voy a aumentarle De ataque Como mi Quería Mi tropa Este artefacto De aquí Tiene aplastar Quiere decir Que le voy a hacer Una especie De daño De gastador Bueno Empiecen las patadas Muy bien Veamos como se defiende Ah, mierda Destruyó a ese A ver Con este Están atacando Los dos Con este Está defendiéndose De este Y con esta Esta Pero todavía Están los otros dos Así que Veamos que sucede Y aquí Puedo elegir Cuál será el primero Contra el que va a batallar Pero Vayamos así Y he ganado Perfecto Menos uno de vida Pudrete Socorroco Anarquista Coso Y bueno Eso ha sido todo En el gameplay De esta ocasión Bueno Ha sido un gameplay Algo lento Porque bueno Es un Driving Car Game Y no he sabido Mucho como hablar Y creo que es Más de la medianoche Que estoy Grabando este video Y bueno Espero que les haya gustado Hex Es un excelente juego Driving Car Game Si ustedes No han jugado Algún juego TSG O Driving Car Game Son muy parecidos A cosas como Yu-Gi-Oh O Bueno El Magic Como dije Este juego es muy parecido A Magic Así que los que Han jugado Magic Pueden insertarse En este juego Y se les va a ser Muy sencillo Y bueno Y también Es más sencillo Para personas Que no quieren Invertir Demasiado dinero En un juego Con cartas De verdad En físicas Y bueno Me gusta esto De las mazmorras Y que puedes Obtener recompensas En este caso Tengo que enfrentarme Al Guardian Eterno Que es el boss Del primer nivel Si es Como una especie De mazmorra Y este sería El primer boss Y bueno Al parecer He tenido un buffo Ni me he dado cuenta Que me da Y bueno También los personajes Puedes equiparlos Con Cosas Igual que En un MMO Y les da Skills Añadidas A las cartas Que tengas Y bueno Eso sería todo Por este gameplay De esta ocasión Aquí se despide Daniel Kaze Nos vemos Adiós 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 Adiós